Para personas, gente, sartreanos y no sartreanos, con estudios incompletos. Y salió una cosa simpática el título. No fue planificado. Bueno, y encontré el sartre. Me demoré dos minutos, hago trampa también. Foto de sartre. Ahora vamos a... Entonces, ¿qué les quería mostrar? Ahí está repartiendo diarios maoístas. ¡Vamos, compadre! No, compadre no se dice en francés. Alon Sanfán, ¿cómo se dice? Petit de Copán, no sé. Los compadres. Él va a las manifestaciones de Mao. Ahí está en una redacción porque se adhieren todo. Ahí está Simón de Beauvoir, siempre con él. Acá están, dice... Y yo, perdón, en el boulevard, en la sombra de la torre. Acá está con Simón de Beauvoir, ahí, abajo. Una distinguida. Yo me voy a meter, una cosa no me tendría que meter. Pero le digo a los gobiernos, cuando se les muere una figura, tipo Maradona, que es grande, Gardel, no cometan errores, han cometido dos errores. Pero yo no me puedo meter. Y la selección que ganó él. Esto es lo que hay que hacer. Lo que ya hicieron acá en Argentina con Gardel. O sea, cuando son personas tan superlativas en el alma de la gente común, del pueblo, no hay que buscarle existencialismo. Ustedes toman a la persona que ya murió, Maradona, y lo llevan al Congreso, donde decidan los que deciden. Y lo llevan caminando hasta la Chacarita, que es un cementerio popular. Caminando. No en ambulancia, en la autopista, a todo lo que da. Caminando. Y la gente, sin organizarse, la va a acompañar durante todo el proyecto. Este es Sartre. Despacito, a Perlechez, que no es cerca, porque para ir tenés que tomar vehículo. Caminando. Y la gente se va a acercar. Se va a acercar y si Maradona hubiera... Ya se murió. Pero hubiera merecido ese homenaje de ir caminando. Caminando. Entonces uno hubiera salido a la calle. ¿Por dónde viene? Por la avenida. Y vos vas, sin hacer ninguna alaracta, y los saludas. Listo. Eso es lo que les quería decir. Total, esto... El 2050 van a haber célebres. Y el 2010 no les cuento. No voy a estar para darle nuevas instrucciones. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Quería hablar... Ya le mostré esto. Ya le mostré, sí. Las cenizas de Ángela. Me impacta mucho. Bueno, sé que después lo vamos a ver. Espejante. Viste el mamotreto que hizo. Uy, se quebró. Se quebró y se quebró. Y te lo mereces que se quiebre, por estúpido. Pero bueno. Se quebró. Y bueno, le pongo un scotch. ¿Sabes cómo le pongo un scotch? Bueno, yo quería ver... No pasa nada. Se quiebra. La vida se quiebra. Pero me cacho en mi lacata. Hay un escritor... Que acá yo estaba buscando a Enrique Medina, que lo leí alguna vez. Hay un lector... Un escritor en Chile que se llama... Se llama... Hernán Rivera Letellí. Se hizo muy famoso con... Con una... Una novela. Es novela... Acá los que no lo quieren dicen son piti paradas para lo que decían de Jorge así en España. Para ganar concurso. Esta es la literatura de la honradez. Hay talento, hay todo. Hay un método simple. No es la super intelectualidad. O sea... Hay personas que le pueden copiar a Borges o a Proust. En el caso de Kuhn... Es otra literatura. También trata de ser popular. Pero esto es popular, popular. ¿En qué sentido? En que mucho desprecia y se como que se inflona. Porque desprecian también este tipo de libros. Doña Flo y sus dos maridos. Desprecia en el sentido que son muy planas. O sea, son entretenidas. Henry Miller, que yo le doy un poco de bola, le daba antes más. Dice que uno lee para distraerse. El señor intrascendente o que no tiene... O para aprender. Para instruirse. Y esa instrucción puede ser para saber más. O para intentar hacer un libro. Hacer literatura. Entonces esto lo explotan, lógicamente. Ahora, con todo respeto. Una cosa, organización científica en este país. Le agregó algo a un yogur. Entonces los dueños del yogur salen a hacer propaganda. Claro. A pesar que uno... Uno le tiene que creer. Porque con el prestigio del Conicet hicimos este yogur. Entonces cómprelo. Porque lo que se trata es que de comprar. Uno de los países tiene más obesidad en Latinoamérica. Entonces cómprelo. No tiene nada que ver. Digamos, cada uno aprovecha. Entonces Jorge Amado hizo una película linda con Padinho. Compromiso importante cuando se iba a las casas públicas. Compromiso importante. Antes le decía a Sonia Braga que tenía 20 años. No, tiene 80. Qué sé yo. Entonces esto es muy precioso porque es simple. Y él sueñó el pibe. Él es minero. Una persona de mucho esfuerzo. Que laburó de minero. Como me decía el otro día. Bakunín. Era... Era... Zapatero. Este era minero. Y un día puede ser por García Márquez. Por lo que sea le da... Encontró lo que yo digo cuando yo digo le copia. No le copia. Es... Vos descubrís que lo podés hacer. Ah, esto es la literatura. Entonces... Narra lo que le pasa a él en tal parte. Yo puedo narrar lo mío. Entonces cuando lo narra y toma confianza. Le salen toda esta cantidad de libros. Yo no los tengo todos. No sabía que tenía tanto tampoco. Es la misma fórmula. Es la fórmula que va contando. Que paso a leérsela para que sepa. Entonces dice... Primero incorpora todos los sobrenombres. Entonces esta. La reina Isabel cantaba ranchera. La reina Isabel es una señora prostituta vieja que se muere. Premio de novela. Los premios no le den bola. Pero este libro puede quedar. Dice. Entonces utiliza. Yo alguna vez iba a mandar. Contaba las letras. No encontré esta. Hace muchos años. No sirve de nada. Pero la ilusión no se las quitaría yo. Esta es del 94, 95, 96. Tiene sus años. Entonces se muere la reina Isabel que cantaba ranchera. Y les leo. De Hernán Rivera Letalier. Él es minero. Fue minero. A ver si sale la biografía porque así les leo y cerramos todo. Hernán Rivera Letalier nació en Talca en 1950. O sea que tiene 72 años. Pero antes que aprendiera a andar estaba ya instalada en la Pampa Salitrera. Toda su vida transcurre desde entonces en el norte desplazándose de una oficina a otra. Salitre. Salitre. Después hicieron el Salitre sintético. No sé. Se acabó. Donde hace los estudios primarios. A María Elena va a terminar en Pedro Valdío donde todavía está. Allí trabajó largos años como obrero. Ascendió empleado una vez que hubo logrado. Ya adulto gracias a los cursos especiales de INACAP. Que debe ser algo que te da curso. Completar la enseñanza media. Ha escrito desde siempre según recuerda. Habiendo cultivado principalmente sus inicios. La poesía género en el cual ha logrado etc. Premio. Ha publicado todo ese libro. Entonces él narra. Pero lo hace muy bien. Entonces la señora esta que se muere. Es la reina Isabel es la prostituta mayor. Los sentimentales. Esa canción ranchera que tanto le gusta y que sabe. Es la penúltima de la cara A de ese longplay que le costó un triunfo hacer. Habla en chileno. El altiplánico ranfañoso de mierda lo tocara. Longplay cuya carátula magnífica todo color. Una noche de borrachera le pelara sin asco. Le pelara, le robara sin asco al mismo boliviano Macuco vivo. Yo no sé todos los significados. Que tiene pegada en una de las paredes de su camarote de viejo solo. De viejo botado y puñetero. Son términos. Como lo joden en los bochinches de borrachos. Tratando de hacerle enojar los borrachos casados y con más cacho. Que un camal. Como contraataca a él incisivo. Y que conserva colocada junto a la estampa de Miguel Aceves Mejía. Porque la cosa popular. Lo mexicano en los años 50, 60 era muy popular. O sea, Miguel Aceves Mejía, Jorge Negrete, Pedro Infante. Iba a entrar la marca de Argentina, pero estaba allá. Hacía películas allá. María Félix. Silvia Pinal. Buñuel hace una película con Silvia. El discreto encanto de la burguesía. Entonces, Miguel Aceves Mejía tenía un mechón blanco acá. Tenía todo el negro. Bueno, y dice Inmaculada Cofia, Madre Superior. Y es que Miguel Aceves Mejía o Miguel Aveses gemía. Era un chiste estúpido que Miguel Aveses gemía. O Miguel Aceves Mejía. Como un cariñoso inocente juego fonético le llamaba la guasada de los buques. Bueno, esto es ta, 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 no alcanza. Entonces, hay que ir más rápido. Cuando a la pan con queso se le ocurrió preguntar. Son nombres. La pan con queso. La chamullo. La poeta mesana. El astronauta. El viejo Fiocca. Fiocca es de Cafiche. El viejo aprovechador de mujeres sería. Pero sobre todo la reina Isabel. La ambulancia. Porque se vestía de blanco. La ambulancia. La mala noche. La cama de piedra. La 2.4. Y muy simpático para el que. Soy un taras vulva. No un tarado por la vulva. Terminó redondeando gravemente. Pistorrero el poeta. No les puedo. Y que gorda, soberbia, monumental. Lo que se llama una doña puta. Desde los recintos emurallados de los buques. La ambulancia hace su majestuosa aparición en la calle. Es una sonora la ambulancia. Estilante. Recién salida de la ducha. Reluciente sus carnes. Salvísima. La mamotrética matrona emerge. Ataviada con una de sus características. Túnicas blancas. Vaporosas. Y velámicas. Algunos dicen que de ahí el apodo. De la blancura de sus carnes. Y de lo inmaculado de sus túnicas. Aunque otros mal hablados aseguran que es porque le cabe un hombre entero adentro. Con ella. Comilla. Con ella. Asevera en serio. Estos lenguaraces. Del ombligo para abajo. Es llegar y tirar. Y porque hoy no se trata de uno de sus ceremoniales. Sigue. Muy lindo. Va por la calle. Y va a cobrar una deuda. Se la va a tener que hacer más corta. Dos páginas. Tres páginas. Tres páginas. La ambulancia da fiado. Doce. Le leo el último párrafo. Dice. Pero los iridescentes colores de su camisa. Y su orondo poto. Es el trasero. Luminoso. Lo hacen mortalmente visible. Es un vividor que está ahí. Que le debe un servicio. Lo hacen visible en los vidrios. El escaparate. Quizás como último recurso defensivo. El desprevenido. Villarraco. Podría ser con su fulgurante. Sonrisita. Diente de oro. De conquer. Lo de ciertas mariposas. Provistas de manchas luminosas. En el extremo de las alas. Que al verse atacadas. De pronto. Utilizan esa parte luminosa del cuerpo. Para atraer al picotazo. Salvando así. Intactos. Sus órganos vitales. O tal vez podría. Pero todo ello. No son más que vanas hipótesis. Suposiciones inútiles. Porque ella entomó. La ambulancia. Entomó la garudita. Cazadora amazónica. Descomunal. Osa blanca. Se le deja caer. De súbito. Y sin darle tiempo a nada. Con las manos en jarras. Se le planta delante. Inmensamente. Y sonriéndole. En forma salamera. Es como Neruda eso. Delante inmensamente. Material. Maternal casi. Pero asegurándose. La muy zorra. De que la oiga claramente. Toda la concurrencia femenina. Procede. A cobrarle. Como si se tratara. De un inocente. Kilo de berenjena. ¿Qué le debo? La cachita. Se dice así. El acto sexual. La cachita que debe. Pues lindo. Muy en chileno. Hernán. Hernán Herrera. Les de leer. Y bueno. Si quieren leer. Cosas. Los trenes. Se van al purgatorio. Señores. Ha sido un placer. Y me voy. Porque son casi 15. Fin.